Sabéis que vivimos en un país en el cual hay extremos, hay extremos en todo. Lo malo es que cuando se llega a los extremos aparecen los extremismos y generalmente los extremismos se ven acompañados de gente que no es del todo social, que no es del todo de aguantar las normas, gente que les gusta hacer lo que les sale de los dídimos y que encima se ponen chulos. Desgraciadamente todos los días podemos ver cosas en las redes sociales que nos pueden machacar el corazón, ponernos de muy mala leche e incluso plantearnos, y lo digo con todo el dolor, pero lo digo también desde el fondo, plantearnos si lo único que nos queda ya es la ley del talión con algunos salvajes, porque sabes que les van a juzgar por algo y que no les van a hacer nada. Y lo que han hecho ellos es tan indecente, tan brutal, tan repugnante, que no se puede entender que las leyes no les hagan lo suficiente para quitarles las ganas de repetir. Quiero presentaros a una persona que se llama María Chicano, que es presidente de la Asociación Protectar a Tula en la Roda Albacete. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por estar con nosotros y principalmente gracias por el trabajo que hacéis todos los días. A vosotros, pues llamarnos. No, hija, ya ves, para mí es lo más fácil, de verdad. Yo estoy aquí sentadito y estoy hablando contigo, pero vosotras os coméis unos marrones de tamaña magnitud. Vamos a ver si lo que digo es correcto y si no, di todo lo que consideres, María, porque yo creo que esto es indecente. Yo veo unas imágenes en las cuales, en un sitio amplio de una población, hay zona como de camino, de paseo, pues una zona que no está apartada o abandonada. Y se ve un coche con la matrícula perfectamente y unos individuos que se bajan del coche con unos perros, con unos galgos, y que los azuzan hacia una colonia de gatos que hay en la zona. Efectivamente. Lo curioso de este azuce es que supone la muerte de animales. Hay una imagen de uno de los galgos corriendo con un gato en la boca, que a mí me parece, ya no sé ni cómo definirla, o sea, a mí me parte el alma. Me parte el alma, primero, por la muerte innecesaria de un animal al que se está cuidando con todo el cariño en un cerro, y segundo, porque un galgo está haciendo algo que no debería hacer. La gente puede defender, no, es su instinto, ellos cazan, y ya, ya, cazan gatos que necesitan ayuda. Qué bonito. Y estos hijos de Satán, encima se ponen chulos. Sí, sí. Que no me agrabe. La verdad es que la pinta de estos individuos, yo creo que son familia del eslabón perdido. O sea, digamos que están más hacia el pleistoceno que hacia el 2023. Y es lo que puedo contar, no sé cómo lo habéis vivido. Esto me parece asqueroso, porque no es la primera vez que estos tipos van allí a hacer esto. Pues estaba, yo me acababa de marchar en ese momento de allí, porque si llego a estar allí... Igual estás tú en la cárcel, sí. Una bien gorda también. Pues entonces volví, ya se ha acercado la gente a mí, me empiezan a comentar que han cogido la matrícula en un papel, un hombre que había en un coche que llevaba el oxígeno puesto, y dice que no me puedo bajar. Y dice, veste para allá, que están ahí los gatos muertos, que se los han llevado para allá los galgos. Ya me empezó a contar, claro, me quedé en eso. Entonces ya cogí, me acerqué para allá, para la orilla, el hombre con el coche, porque tampoco podía mucho caminar. Y dice, mira, mira, por aquí se ve uno. Bueno, que ya me agaché, ahí estaba, le hice una foto. Ya lo cogí, me puse las manos de sangre, porque yo digo, a ver si está todavía, pero que va a estar vivo. Entonces, luego ya me cogí y me fui al cuartel de la Guardia Civil con el número del coche, la matrícula que me dio, a denunciarlo. Me comentaron, porque luego había más, un chico grabando con el vídeo, luego otros testigos, y ya se acudieron también a la Guardia Civil a denunciarlo. Bueno, menos mal, porque no hay que tener valor para hacer eso, porque algunas personas, pues, no se atreven. Luego es una zona que hay un pipicán, que van con los perros. Y, claro, pues había gente, y ya vieron todo. Empezaron a mandarme WhatsApp, que lo he visto, que esto, que los gatos chillando en la boca de los perros. Pues lo que me comentaron es que llegaron con el coche en dirección contraria, llegaron a aparcar el coche ahí, en todo el frente de la colonia, se bajan, ahí van cuatro, se bajan dos, y empiezan a tirarles piedras para que los gatos salgan corriendo. Y cuando empiezan a salir corriendo, se sueltan de materia los cuatro gargos que llevaban. Y, claro, pues ahí se armó lo que se llamó. Pues nueve gatos muertos hemos encontrado. Y había también ocas allí, y, claro, hace dos o tres semanas decíamos que les habrá pasado, que les habrá pasado, que encontramos seis ocas muertas también, y algunas que les faltaba un trozo de la zona del ala. Vamos a ver, María, estos hijos de Satán, por no llamarlos de otra forma, tienen como costumbre ir a esa zona para soltar a sus galgos y que se entrenen cazando gatos y patos. La gente es que ya nos han comentado que algunos cazadores hacen eso, con los gatos. Sí, claro, claro, es que es una... Y, claro, ahí no se me ha enterado, bueno, ya sabemos quién son y todo eso, son de yin, que de aquí de la roda no son. Y, entonces, se pone uno en el mercado, a vender los sábados, que ahí es donde se pone el mercado. Y sabe que hay una colonia y se ve que dijo... Mira, hay una cosa que yo creo que hay que decir, porque, evidentemente, cuando sale este tipo de casos, al ayuntamiento donde suceden las cosas le van las leches, le van los golpes. Y, en este caso, la roda no tiene nada que ver, más allá de que el suceso ha sucedido en la roda, pero que los individuos, presuntamente, parece que son de yin. O sea, que no tienen nada que ver. Sí, exactamente, son de yin. El interviento también ya los llamé. Están a ver también, claro, a ver quién eran y todo eso, ya no hemos dicho quién son. Hombre, quién eran se ve perfectamente en el vídeo. Sí, o sea, se ve la matrícula, el modelo del coche, la cara de impresentables de los más tuerzos estos, se ve todo. Y el ayuntamiento de la roda, evidentemente, ante el número de gente que les estaba poniendo a parir, pues... Sí, el ayuntamiento no tiene culpa, porque la verdad es que están ayudando a esterilizar, estamos haciendo métodos con ellos. Exacto, eso quería decir, que el ayuntamiento de la roda, nada más lejos. Y os leo el comunicado, porque para algo lo han mandado. Y dice, comunicado... Sí, sí, también lo compartimos. Comunicado Ayuntamiento de la Roda, ante los comentarios que están apareciendo en las redes oficiales del Ayuntamiento de la Roda, acusando a esta entidad de maltrato animal y ante la desinformación de las personas responsables de estos perfiles, desde el consistorio rodense se quieren aclarar los siguientes puntos. Primero, las personas que aparecen en un vídeo que circula a través de las redes sociales no son de la roda, por lo que pedimos a los usuarios de las redes sociales que no incendien con comentarios peyorativos hacia los rodenses. Nuestra ciudadanía está muy concienciada y desde la administración local, como nos acaba de comentar María Chicano, la administración local deciden hacer no al maltrato animal y están trabajando en ello. Segundo punto, el caso está ya en manos de la Guardia Civil, que es quien está investigando lo sucedido, por lo que ya están identificadas las personas responsables. Tercero, el Ayuntamiento está al corriente del suceso gracias a la comunicación que mantiene con la protección animal Tula, que sois vosotros, María Chicano, es correcto, ¿no? Sí, exactamente. Con quien, por cierto, existe un convenio económico para alimentar y proteger estas colonias felinas, distribuidas en varios puntos de la localidad, así como financiar la aplicación del método CER, captura, esterilización y suelta. Con lo cual, encima, el Ayuntamiento colabora y bien, ¿no? Sí, nos ha costado conseguirlo, pero a lo mejor seguido. Bueno, pero ahí están. Pero ahí están, nos están ayudando ahora a hacer eso, de esterilizar, nos han hecho un refugio para los gatos. Genial. Bueno, aquí también hay una zona de perrera, que también los perros que se han abandonado van allí. Y bueno, y también tenemos nosotros perros que, para que no entrenan a la perrera, pues también tenemos nosotros. Y también nos han ayudado a hacer ahí otra zona para que los tengamos. Perfecto. Y mira, los últimos puntos. El Ayuntamiento de la Roda lamenta lo sucedido y espera que se esclarezcan los hechos. Reiteramos que estamos en contra del maltrato animal y, de hecho, contamos con una perrera municipal desde 2018 que practica el sacrificio cero, entre diversos ejemplos. Y el último punto, el Ayuntamiento de la Roda también lamenta la desinformación que se está generando al respecto. Bueno, yo desde aquí un abrazo a la gente del Ayuntamiento de la Roda. Y también tienen que entender que cuando salen estas cosas y tal y como están las redes... Claro, es que normal, yo se lo dije, digo, yo no he puesto nada de que el Ayuntamiento se la culpa ni nada. Eso es la gente que ha estado, digo, nosotros no hemos puesto nada de eso. Bueno, el Ayuntamiento de la Roda tiene el corte de esto para cuando quiera y lo puede utilizar como quiera. O sea, evidentemente, ellos no tienen la culpa de nada. Y lo que sí que tenemos que pedir es que las fuerzas del orden, en este caso la Guardia Civil y el SEPRONA, hagan todo lo que tengan que hacer con estos impresentables. Exactamente, ya estuvimos con ellos hablando de todo el tema hasta que salga el juicio. Nosotros lo hemos denunciado por la protectora también. Muy bien. Bueno, que a ver si a estos le meten mano, que la gente tiene... Poca mano le van a meter y tú lo sabes, María. Que luego al final no les hacen nada, pero bueno, por lo menos que no se queda así. Sabes a mí qué es lo que más me entristece, María, y lo digo de corazón, y me ponen una mala leche supina. O sea, qué tranquilidad, qué tranquilidad tendrán que tener esos impresentables para hacer una barbaridad a la luz del día. Qué tranquilidad no tendrán, de que no les va a pasar nada. Estaba diciendo, pero vamos a ver, como lo han hecho así, viendo que había aquí gente, es que han sido, es que dicen, es que han ido a Grede, no es que hayan dicho, me he sacado para un galgo, he ido por un gato. Han ido de día, lo han hecho más veces. Exactamente. Azuzan a los galgos contra los gatos. Avisamos a la protectora de Jean también, para avisarlos, porque esto no lo han hecho aquí solo, lo han hecho por otros sitios. Y bueno, que nos hemos enterado también de que algunos cazadores se dedican a eso también, para coger y... Sí, sí, para foguear a los perros. Para que los perros practiquen, pues cogen y van y cuando saben que hay una colonia, pues van allí. Yo creo que sería mucho mejor para foguear a los galgos que se pusieran estos cuatro machotes de calificación absolutamente imposible, porque podría ser que el que acabara en la cárcel fuera yo. Pero estos tipos no merecen vivir en la sociedad, o por lo menos merecen que se les aparte un rato para que se den cuenta de que no pueden hacer lo que les dé la gana. Hombre, exactamente... Porque lo malo es que lo han hecho, y ya verás, y te pido eso sí, por favor, María, que nos vayas informando. Esta casa es tuya, el micrófono es tuyo, siempre que quieras. Vale, yo cuando sepa algo, cualquier cosa, yo nos sigo informando para... Más que nada para que la gente se dé cuenta de lo que pasa y lo que no pasa, porque es que, insisto, qué tranquilidad no tendrán estos hijos de Satán para hacerlo a plena luz del día con el morro y la chulería que lo hacen. Y eso ha ido más veces allí. Hombre, claro, y evidentemente... Porque es que hace poco también nos encontramos otros muertos y decíamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y ya está, ya lo hemos averiguado. Seguramente estos chavalotes, que no son tan chavalotes, porque algunos ya tenían la pinta de prejubilado, estos seguro que tienen amiguetes de su mundillo, de asesinos de vida, que les van a proteger. Porque lo triste aquí es que hay mucha gente que caza, y de distinto tipo, y de distintas atribuciones sociales. Y a mí que alguien vaya tan chulo y tan a las bravas, me da de que estos tienen amiguitos. Ya nos irás contando. María, lo que... Pues nada, muchas gracias. No, gracias a ti, que narices. Lo que necesitéis, lo que creas que podamos ayudar, de verdad, llámanos. Lo que creas. Sí, no te preocupes. No te cortes un pelo. Sí, cualquier cosa, cuando pase algo, cuando nos digan algo de lo que ha pasado, cuando salga el juicio, ya nos diré lo que... A ver si les hacen algo, ¿no? María Chicano, presidenta de la Asociación Protectora Tula. ¿Dónde pueden seguir? En redes, porque la Asociación Protectora Tula será fácil de encontrar, ¿no? Sí, a Pactula. Se meten, Asociación de Pactula, y ahí nos esperan. Y también el que pueda, que le eche una mano, que hay mucha gente buena por la ropa. Sí, también, porque la verdad es que necesitamos también mucha ayuda, pues estamos también, estamos cinco nada más aquí, están trabajando, estamos los que dos así más, lo que estamos trajinando más. Si alguien se quisiera preguntar para ayudar, y más ahora, como estamos cogiendo gatos, con las jaulas trampa para esterilizar y todo. Siempre hace falta una manita. Siempre hace falta manos, porque luego la gente, nada, y sobre todo los gatos. Los perros aún hay algo más de ayuda, pero los gatos, la verdad es que no los quiere nadie. El desconocimiento, querida amiga, el desconocimiento. María, un abrazo fuerte de parte de todo el equipo, dale abrazos a todos los que estén a tu lado y te ayuden, y a ver si sale gente que quiere echar una manita. Sí, pues nada, aquí, pues mira, las que me están ayudando, Sandra, Rosa, Guada, Mariluz y Andrés, que son los que están conmigo siempre ahí día a día, pues les agradezco que estén aquí conmigo y ayudando a todos los que algunos, siempre ratos pasamos malos, discutimos, porque es normal. Es que es un tema que toca mucho la patata, mi amor, y hay momentos muy duros y muy difíciles. Y por mucho que se quiera a los animales y quieras a tus compañeros, con alguien tienes que desahogar estas mierdas, también es normal. Sí, exactamente, digo, acordaros que luego cuando los adoptan y todo eso, cuando se van y la alegría que tenemos. Ya, cariño, pero tú sabes... Aunque pasemos un mal rato, pero... Tú sabes que siempre nos acordamos de lo malo, de lo bueno, nos cuesta acordarnos. Sí, lo bueno nunca nos acordamos, la verdad. María, de corazón un abrazo fuerte y lo que quieras, de verdad. Venga, igualmente. Besos gordos para todos, Ciro. Venga, adiós.